Estás aquí, en este par Estás presente En este vino Te hiciste pan Te hiciste carne Para salvarme Para salvarme Alimento del alma Pan de vida eterna Al recibir tu cuerpo Al recibir tu sangre Al recibir tu alma Al recibir Señor Tu divinidad Alimento del alma Pan de vida eterna Al recibir tu cuerpo Al recibir tu sangre Al recibir tu alma Al recibir Señor Tu divinidad Tu divinidad Tu divinidad Tu divinidad Tu divinidad Tu divinidad Señor Jesús, aumenta mi fe Señor Jesús, aumenta mi fe Señor Jesús, aumenta mi fe Al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir Señor, tu divinidad. ¡Gracias por ver el video!